Soy como soy y no como tú quieras ¿Qué culpa tengo yo de ser así? Si vas a quererme, quiéreme No intentes hacerme como te venga bien a ti No trates de cambiar mi vida Yo a ti te quiero, lo juro por ti Soy como soy y no como tú quieras ¿Qué culpa tengo yo de ser así? Si vas a quererme, quiéreme No intentes hacerme como te venga bien a ti No trates de cambiar mi vida Yo a ti te quiero, lo juro por ti Toda la gente en boca negra Dice con nosotros Soy como soy y no como tú quieras ¿Qué culpa tengo yo de ser así? ¿Qué culpa tengo yo de ser así? ¡Gracias! 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 ¡No cantes de cambiar mi vida! ¡Yo a ti te quiero! ¡Lo juro por ti! ¡Oh, tienes que escuchar a la gente! ¡Dite con nosotros! ¡Dite! ¡Soy como soy! ¡Y nada más tú quieras! ¡Qué culpa tengo yo de ser así! ¡Qué culpa tengo! ¡Qué culpa tengo! ¡Si vas a quererme! ¡Oh! ¡Quiererme! ¡Quiererme! ¡No intentes hacerme como te venga bien a ti! ¡Vamos a cantar una vez más! ¡Todo el mundo dice! ¡Todo el mundo dice! ¡Todo el mundo dice! ¡Vamos a cantar una vez más! ¡No! ¡Mi vida! ¡Yo a ti te quiero! ¡Lo juro por ti! ¡Vamos a cantar una vez más! ¡Vamos a cantar una vez más! ¡Todo el mundo dice! ¡No! 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 Gracias.